Hola que tal pequeños dashers, los challenges son niveles interesantes que rompen muchas de las características que vemos normalmente en Geometry Dash Hoy les mostraré los 75 challenges más difíciles del juego según la challenge list y daré mi opinión a simple vista Esto va a cambiar con el pasar del tiempo, así que déjenme en los comentarios que tan diferente es la lista en el futuro ¡Empecemos! 666 Blue por Toon es un challenge que dura 15 segundos y aparentemente este es exactamente igual a la última parte de esa Copa en Circles al menos en el Wave Ya que la nave ha sido bufeada, a pesar de ser corto es un challenge complicado El challenge número 74 en esta lista es Gloom Doom BCC 2 Far y está fuertemente inspirado en la parte del 80% de Firework Por como yo lo veo, este challenge es más complicado que la parte original Además de que si tocas alguna de las orbes por accidente, estás muerto Ese challenge es muy interesante Ahora veremos un challenge llamado I Cry The Curse Ese también es uno inspirado en Sack Up in Circles Pero al igual que el puesto número 75, es de color azul Este nivel usa el drop del Sack Up in Circles en lugar de usar el final Y por si eso no fuera suficiente, lo hace dos veces Por lo que ese challenge es complicado En el siguiente puesto tenemos a Side Flip de Genocide GD Este challenge es extremadamente corto Pero me gusta su decoración y el hecho de que solamente tengo el Wave como modo de juego Samsung Galaxy Fold es un challenge extremadamente complicado de solamente 5 segundos No tengo nada más que decir En este puesto tenemos un challenge de color morado llamado Vera Lindeseronium Este es el challenge más largo hasta el momento Me agrada que este sea casi completamente de nave Lo cual estoy seguro que es suficiente motivo para que esté en la challenge list Slightly Buff Matt está inspirado en Aftermath Y tiene la canción de The Golden Eso me parece muy interesante Ahora tenemos dos niveles consecutivos del mismo creador Este challenge está inspirado en Bloodbath Pero una vez más, tiene la canción de The Golden Cada quien hace lo que quiere con sus challenges Nino Nakano es un challenge con un hombre que es de un personaje de anime que no conocía Por alguna razón, me agrada la mezcla entre los obstáculos y el fondo del nivel No me esperaba encontrar un challenge con la decoración de la 1.0 Y el gameplay del Wave sí lo hace muy complicado Finalmente ¡Ah! ¡Eso me llevó! ¡Ah! ¡Eso me llevó! Another Scribble tiene decoración de la 1.0 Pero también partes que parece que están dibujadas a mano Para mí, eso lo hace muy original ¡Eso me lo verificé! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Fuckin' Go! Jam 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 Chal 3 Es ahora el challenge más largo hasta el momento La verdad es que me ha gustado la decoración Y se aprecia que haya una mayor variedad de vehículos Que en otros niveles de este tipo Siding Challenge está fuertemente inspirado en Clubstep Y se nota que hay que hacer lo mismo varias veces Lo cual debe ser tortuoso Por lo que no dudo que sea de los challenges más difíciles del juego Tenemos otro challenge con la decoración de la 1.0 Eso permite ver con más claridad que Alpha Dan Es un nivel complicado y además muy corto Este challenge es un clásico The Acro Challenge lleva años siendo de los más complicados del juego Y no es para menos Solamente miren que se trata de la parte del wey mega bufeada Bedrock Dance de Zuni No es Zunix Es un challenge que tiene como gameplay El primer wave de Silent Circles Pero con diferentes colores Y una parte de orbes que tiene incluso clics dobles Sin duda alguna esto es suficiente para que sea de los challenges más difíciles del juego Flame por Flamongo tiene una ambientación espectacular Y creo que es el challenge mejor decorado hasta el momento Lo cual espero que haga que la experiencia al jugarlo No sea tan pesada para quien decida hacerlo Este challenge tiene el nombre más original hasta el momento Y admito que el gameplay es extremadamente confuso No sé cómo es que no sea en un puesto más alto Bebel Study es otro nivel de Seronium en esta lista El cual también tiene una gran variedad de vehículos Super Challenge es del mismo creador que BSC Por lo que este nivel se le podría considerar como una versión nerfeada de este challenge Lo cual lo hace interesante Ya que yo honestamente no noto la diferencia Este challenge no sé qué tan difícil es en realidad Ya que está más oscuro que una película de DC I suppose es otro challenge que se nota que se ha inspirado en Zac Open Circles De nuevo se juega el drop del nivel dos veces Pero el gameplay es modificado y es de color verde Eso es otro de esos challenges que tienen una relativa variedad en sus vehículos Lo cual lo hace un nivel muy interesante dentro de esta lista Este challenge es muy difícil pero muy corto Aún así no sé cómo es que no tiene un puesto más alto Este challenge ha sido de los más complicados durante cuatro años Lo cual es muy sorprendente Ya que el nivel de la comunidad no se acercaba en esos tiempos a lo que es hoy en día Se aprecia la decoración del nivel Y es interesante para hacer un challenge que solo tiene wave y cubo hasta el final Rom Games es el primer challenge de la lista que tiene la mecánica de la floating ball Por lo que entiendo por qué está en un puesto de la challenge list Al menos a mí se me da muy mal controlar eso Este challenge es un Nine Circles Y por lo que veo es muy original Lo cual se aprecia mucho Y a pesar de que a simple vista no se vea tan difícil como otros challenges que han aparecido Estoy seguro que a nosotros nos costaría mucho pasarnos este nivel La parte del wave de este challenge es una de las cosas más difíciles que he visto en este juego Lo que me gusta de este challenge es que es el primero que veo Lo que legítimamente parece que pertenece al apartado de niveles recientes Aparte del nombre curioso No sé cómo es que esto no está en un puesto más alto por el wave Otra vez tenemos dos challenges consecutivos del mismo creador Parece que su especialidad es el wave justo Puede que yo sea el manco Pero no sé cómo es que esto se puede verificar A pesar de que este challenge en su mayoría sea wave Aprecio que también tenga otros vehículos para variar Aparte de que tiene una canción que no es de Newgrounds No sé cómo es que no tienen un puesto más alto en las challenges Ya me imagino qué es lo que nos espera Activate es otro challenge que lo veo muy complicado para la dificultad que tiene Sobre todo por los cambios de velocidad que posee Y el wave tan estrecho que tiene Este challenge también tiene mucho wave estrecho Considero que es muy fácil fallar en cualquiera de sus partes Ese challenge lo veo especialmente difícil por la decoración que tiene Y porque muchos de los portales y obstáculos se disfrazan gracias a dicha decoración A pesar del wave tan estrecho que tiene este challenge y de su duración Por lo menos este va a una velocidad más lenta que los anteriores Aún así se ve que es extremadamente difícil Challenge 19 es el primer challenge enteramente de cubo que vemos en mucho tiempo De todas formas, eso no significa que sea más sencillo que los anteriores Solamente miren esos timings Este challenge también es de hace dos años Por lo que es admirable que se tenga un puesto tan alto en la challenge list Este es uno de los challenges más interesantes hasta el momento No solamente destaca por su decoración Sino que también tiene una gran variedad de vehículos Y si no me equivoco Este es el nivel más largo que hemos visto en esta lista hasta el momento Me gusta la canción que tiene este challenge Y además es de admirar que este sea otro que a su manera Tiene una gran variedad de vehículos que no son solamente el wave Este challenge a pesar de ser corto Es muy complicado Además de tener la mecánica de la floating ball en su segunda mitad Definitivamente este es uno de los challenges más interesantes en esta lista Me agrada que este en su mayoría es de bola y cubo Y que además tiene un poco de memoria Regresamos con los challenges que están hechos en su gran mayoría de wave Este lo ve especialmente complicado por la velocidad por 4 Buscando este nivel me entero de que alguna vez fue top 1 en la challenge list La verdad yo si me lo creo Con ese wave estrecho y con la decoración que no deja ver mucho Llamarle difícil a este nivel es poco Aquí tenemos otro challenge de wave complicado Pero las últimas dos partes de cubo que tiene Se puede decir que son pura memoria muscular Ya que se te bloquea la vista No hay duda de por qué está en este puesto Ese challenge es un collab y vaya que eso benefició a la decoración Lo que me gusta de ese challenge es que es otro hecho enteramente de floating ball Para mí este es un challenge que es muy original Por las estructuras que tiene y por la cantidad de vehículos y mecánicas que usa Solamente espero que no me pongan copyright por Clubstep Este challenge yo lo veo especialmente difícil por el wave estrecho que tiene Y los portales invisibles que este posee A partir de este punto Creo que ya veremos cosas que son muy parecidas en cuanto a dificultad Este es un challenge de nave muy complicado Especialmente miren ese final Un clic en falso y mueres por culpa de una orbe roja Este challenge me recuerda a Tent Circle Por su wave tan estrecho, el color de las estructuras y el fondo No tengo mucho que decir de este challenge Pero me agrada su decoración Shielded es un challenge que fue redecorado Y debo de admitir que me ha gustado el resultado final Ese es otro challenge antiguo El poder quedarse en un puesto tan alto durante tanto tiempo es un gran logro También estoy seguro de que es de esos niveles que se ven más sencillos de lo que realmente son No les voy a mentir Este challenge me recuerda mucho a The Golden por ese color verde que tiene Y el wave tan estrecho a lo largo de todo el challenge Este challenge se ve muy difícil por la velocidad tan alta del wave que tiene Aunque para algunos estoy seguro que se ve más fácil de lo que en realidad es De nuevo me gusta la decoración de este challenge Pero pienso que gran parte de su dificultad es no poder ver nada Me sorprende ver un challenge que no es de wave en un puesto tan alto Al mismo tiempo la decoración me recuerda a The Apocalyptic Trilogy Otra vez tenemos dos niveles seguidos del mismo creador Este challenge se ve que es muy complicado Aparte de que es uno de los más largos de toda esta lista Se ha ganado su lugar Me encanta la decoración de este challenge Además de que considero que es original por tener aunque sea un poco de gameplay de araña Ya que eso no es muy común en esta lista Admiro a la gente que pueda pasarse este challenge No solamente tiene un wave muy estrecho Sino que no se puede ver mucho dentro de este Este challenge es muy interesante Ya que se podría decir que es completamente de memoria Ya que todos los portales y todas las orbes son completamente invisibles No hay duda de por qué está en este puesto de la lista Me sorprende que este sea otro challenge que lleva al menos dos años en esta lista Sobre todo considerando que tiene una parte auto tan larga Pero el wave es muy difícil y se entiende por qué está en este puesto de la challenge list Tenemos otro challenge inspirado por Sakupen Circles Me parece interesante que esta sea incluso una versión bufeada del 66% del nivel original No será tarea fácil completarse este challenge A pesar de ser un challenge muy complicado Admito que la decoración le da una muy buena ambientación Además de que creo que es el único challenge hasta ahora con monedas Tal vez este sea el challenge más decorado de toda esta lista Esto lo hace memorable al menos para mí Por última vez tenemos dos niveles consecutivos del mismo creador Y vaya que este challenge tiene un wave extremadamente difícil Si no conoces este challenge, vives debajo de una piedra No hay más que decir Admito que este challenge se ve muy complicado a simple vista Y parece que te puedes morir si das un click mal Por lo que entiendo por qué es el cuarto lugar de esta lista No me imaginé que un challenge de bola sería el tercer puesto Pero lo entiendo No se ve una mierda Tampoco esperaba que un cubo con timings justos Sería suficiente para que un challenge tuviera un puesto tan alto Aún así estoy seguro que es mucho más difícil de lo que se ve Todos conocemos BSC Un challenge muy complicado y lleno de polémica Creo que no tengo que decir nada más de este challenge tan difícil Más que era obvio que iba a ser un nivel de wave Si te ha gustado este video mira los otros tops que tengo Dale like al video y suscríbete Bye